Ay amigo, que asco esa ropa No, que paso con esa combinación Esta bien fea Mira la verdad es que ¿Qué pasa? Soy de una familia muy rica aquí en Canarias ¿Una empresa de qué? Ah, es una empresa que exporta Que tramposo, que maldito perro Has flipado, eh El peluca sabe Nueva página de diamantes Donde estaremos sorteando miles de diamantes Cada fin de semana Así que ve y sigue todos los pasos, crack Que es muy sencillo Hola que tal personal, esto es un nuevo video Por el canal chicos, el día de hoy Epico video, muchachos locos Claro que si chicos, les traigo un video bastante Epico cracks, así que dejarse su épico like Suscribirse, activar la campanita Que es totalmente gratis hoy Mañana puede que cobren Y chicos, síganme en Instagram Que lo van a tener en pantalla Estoy haciendo un sorteo a los 5 primeros Que vayan, vayan, síganme en Instagram Porque los 5 primeros que vayan Van a poder ganarse un increíble premio Así que vayan cracks Y otra cosita chicos Si ven este video en una página Que no es del peluca XD Es un video robado Así que apoya denunciándolo Para que no sigan haciendo Todo este tipo de hurto de plagio Así que ayúdame con tu colaboración Denunciando el video Pero bueno cracks Ahora sí vamos a lo que vinimos Y les voy a explicar el video Que consta Yo me hago pasar por español Y pues una chica argentina Me trata un poco mal al principio Como que se burla O sea no es muy ofensiva Pero se burló de mí Y eso Y ya después le dije Bueno algo bastante épico Y quería conmigo cracks Pero no chicos La mandé a low Y la mandé a dormir Está muy épico Mírenselo hasta el final Porque les va a encantar este video Está hermoso Y aparte me desgarré la voz Por hacerlo Pero pues todo por ustedes Crack Hola ¡Yahoo! ¡Oye! ¡Era mío! ¡Oye! ¡Ay amigo! ¡Que asco usar lopas! ¡Ah shit! ¡Here we go again! ¡Está bien asqueroso! Amigo ¿Eres manquito? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Eres manquito? ¡Ay no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa combinación? ¡Qué asco! ¡¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio?! ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! Bueno, ¿qué era? ¿Qué? ¡No! ¿Qué te pasó? Recarga y compra otra cosa. Eso de ser malo me hace muy feliz. Algo más presentable. Algo para que quieran jugar contigo, amigo. Amigo, ¿hablas? ¿Para qué o qué? ¿Por qué no recargas, amigo? Compras algo más bonito. Amigo. No, ¿qué pasó con esa combinación? Está bien fea. ¡Eso es un insulto para mí! ¡No! ¡Qué feo, amigo! No, no sé si es un avión feo. No, es horrible. No está bonita. No está nada linda. Usted no aprende, ¿verdad? ¡No! 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 Ven conmigo para que no te mate. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh my! ¡Oh, my God! ¡Oh my God! ¡This is incredible! ¡What the Fucker?! ¡Ay, tienes una muy linda voz! Muchas gracias, la verdad ¿Tú de dónde eres? De Argentina Ah, ya, ya, ya veo, bastante Bueno, ya no es este jugador ¿Cómo es que se llama? Leo Sí, Leo Messi ¿Puedo descubrir? Sí, sí Pero, la verdad, mi jugador favorito es Michael Jordan El que juega en el Real Madrid, ¿sí sabes cuál es? ¿Qué mamada? Ah, sí, sí, lo conozco Ese me encanta, es un verdadero killer de Aria Es bastante bueno ese pavo ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¿Por qué Beneko? ¿Por qué mi nombre? ¿Te preguntas? Sí Es que... No, un amigo me ha creado la cuenta en Latinoamérica Porque quería conocer algunas crías latinas Y pues ya sabes que son muy lindas Y pues él me ha hecho la cuenta y me ha puesto este nombre La verdad no sé qué significa Pero pues vamos, que me lo ha puesto y... Y me ha ayudado La verdad quería conocer mujeres de diferentes países Entonces, ya tú me entenderás ¡Demonios, Gon! ¡Eres realmente un genio! Ah, ya va Sí, sí, la verdad He tratado de vincular la cuenta con mi tarjeta Pero se me ha complicado mucho Está muy lindas Me encanta ¿Te gusta mi acento? Sí Se me ha complicado Recargar la verdad Soy de una familia muy rica aquí en Canarias Ahora sí viene lo chido Y pues, o sea Tenemos una empresa que exporta y vende cosas O sea, bastantes gilipolleces Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Hay gente adelante Está bien, ya nos... Una empresa de... Una empresa de qué? Ah, es una empresa que exportamos de diferentes tipos de productos Ya sea ropa, zapatillas y cosas del estilo Por ejemplo, mi papá trabaja mucho con las marcas Gucci y Dolce & Gabbana No sé si las reconocen en Latinoamérica, la verdad Ah, caray Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Sí has escuchado sobre estas marcas? Sí Sí, lo he escuchado Sí, la verdad O sea, te lo prometo No he podido recargar por el tema de vinculación Como soy de otro continente Oh, me mataron ¡Ya valió madre! Como soy de otro continente ¿Tienes pared para ponerme? Ay, no, no tengo Ah, que muerto que soy un gilipollas, de verdad Eh, como te... Te aseguro Eh, escóndete, escóndete Como te contaba Eh... Por lo que estoy en otro continente Y se me ha complicado Pero mi familia es de bastante dinero La verdad quisiera meterle mucha pasta al juego Y no he podido Eso sí es The Gunsters The Gunsters Qué lástima Sí, sí Es una completa lástima Tendría que esperar ya el próximo mes A ver si me solucionan Lo de... Lo de Paypal Porque, pues Para vincular mi tarjeta Paypal con esto Se me ha complicado un montón Se nota que juegas bien, igual Sí Notaste que soy bastante buena, ¿cierto? Ah, sí Muerde el cebo Sí Eh, muchas gracias Cuidado, te matan Podría agregarte Para jugar después O ahorita, más rato Eres bastante buena Sí ¿Juegas hace mucho? No, llevo Bastante poco Como un mes Más o menos Pero pues La verdad me gusta mucho este juego Me mola un montón Wow, esa no me la esperaba No sé si sueles Insultar No sé cómo lo dices tú Pero bueno No, no suelo insultar a la gente La verdad no me gusta Soy bastante amable No, pero no Nada gente No sé si no Cuando Cuando pierdes la Yo Casi me da rabia No La verdad Entré al juego Para conseguir unas lindas latinas No sé Quisiera tener una novia latina Me gusta mucho la cultura No sé si a ti te pasa igual Que te gustan las esculturas De otros continentes O de otras regiones Sí, a veces Uy, no tengo pared Cúbrete Detrás De un árbol Ahí viene Ahí viene De frente Cuidado Uy, no Te voy a agregar Acéptame Ok Bueno chicos Está saliendo bastante épica esta broma Con un acento diferente Cracks Me debe de la garganta Me la estoy desgarrando Pero está quedando muy muy top Y chicos Vamos a ver Vamos a invitarla ahora que tenemos ropa de pro A ver qué nos dice O cómo reacciona Voy a seguir hablándole con la voz de español Bueno Supuestamente de Canarias Y Ya después le voy a decir que no A ver cómo reacciona Así que vamos a armar el dúo cracks Y pues vamos a invitarla A ver cómo reacciona Aquí estaría ella Y vamos a ver qué dice Ay Mira Hola Luz ¿Me oyes? No, que no podías recargar Mira Mira Ha sido un poco de suerte La verdad Me ha servido la tarjeta No me digas ¿Pero ya? ¿Tan rápido? Sí, sí Me ha funcionado de un momento a otro La verdad Estoy flipando Mira que bien Me sorprendiste Sí Bastante Ya que quieres Ajá Una novia argentina y todo eso Sí Y me gustaría conocerte Y ir a Canarias Estaría bueno también ¿Te gustaría venir a Canarias conmigo? Sí Está muy buena Interesada Yo lo sé Yo lo sé Podría ser bastante épico Pero hay un pequeño problema ¿Cómo problema? ¿Cuál? El problema es que Es que no soy de Canarias Ni nada de eso Es que no sé Ese es el pequeño problema Ya te dejo tramposo Qué maldito perro Diablo, señorita Amiga De verdad Lo siento Es Es una broma Cosas no se hacen No No sé Yo sé que no se hacen Pero Mira te digo algo ¿Sabes qué? Hay cosas que no se hacen Aún peores que esta Y es burlarse a los demás Por no tener ropa Y No me gustan Las interesadas Como tú Así que Avesense las nalgas Y adiós, bebé Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logró, señor Lo logré Lo logró Lo logré A ver, qué gran historia Tío Me emociona Que final, épico Qué buenísimo Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré